¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Qué? Nada, es solo que no podía verlo antes, pero sí que eres horrible Sam, dame el cuchillo antes de que te lastimes Lo tendrás cuando acabe ¡Ya se acabó! Ofrecí una forma de salvarlo y me rechazaste, ahora es tarde Está muerto Y no dejaré que te mueras Trata de detenerme y te mataré Perra Dame lo mejor que tengas, bebé Oigan, oigan ¡Ey! Se pelean después Se acabó el elemento sorpresa Corre, corre, corre ¿Por qué tarda Bobby? Estoy tratando ¿Ya está? ¿Sabrá que estamos aquí? Es probable Venimos a ayudar Está bien Voy a apartar mi mano Y vamos a hablar tranquilos ¿Está bien? Señor ¿Dónde está su hija? No es Ya no es mi hija ¿Dónde está? Arriba En su habitación Bien, bien, bien Escúchenme Usted debe bajar al sótano Ponga una línea de sal en la puerta atrás de usted ¿Me entendió? No sin mi esposa Sí, sin su esposa No